Nosotros como federación de manera categórica rechazamos este tratamiento, este proyecto de ley ya que nosotros desde a raíz de las diferentes manifestaciones que hemos tenido desde el año 2021 y 2022 no hemos sido tomados en cuenta el pliego petitorio desde estas fechas no se ha resuelto un punto en concreto. Por lo tanto también debo ser categórica en esta situación de que la ley de la compra del oro y así también el régimen tributario planteado por nuestro sector a la cabeza de nuestra ente matriz FECMAVOL que estas tenían que ser promulgadas de manera paralela, de manera conjunta. Eso es el mandato de nuestras cooperativas, de nuestras afiliadas de las diferentes federaciones y nosotros vamos a cumplir o hacer cumplir este mandato de nuestras organizaciones. Nosotros estamos ya declarados en pie de movilización, el sector de las cooperativas, en este caso FECOMAN, estamos llamando a nuestros presidentes de manera pronta, de emergencia para tratar este tema de lo que es la ley del oro.